Empleos dignos y más seguros con un entorno económico favorable para los duranguenses es prioridad de este gobierno, por lo que el mandatario estatal José Rosa Saizporo Torres refleja su compromiso al ser facilitador y trabajar de la mano con empresas que contribuyen a ello. El director general de Arauco, José Manuel Hernández, agradeció la visita del gobernador y Ramón Tomás Dávila Flores, secretario de Desarrollo Económico, a esta planta, donde realizaron un recorrido en las instalaciones y fueron testigos de los procesos que se llevan a cabo con la madera que se trabaja en dicha empresa, segunda más importante del mundo en fabricación de paneles MDF y destacó el interés del mandatario estatal en la industria local. Agradecer de nuevo la oportunidad que estuviera aquí el gobernador y el resto del equipo, sin duda Durango nos ofrece una oportunidad de crecimiento formidable. Esta empresa contribuye al desarrollo de nuestra entidad, tiene una gestión forestal a través de seis centros de acopio, donde diversas comunidades duranguenses se ven beneficiadas vendiendo sus productos.